¿Qué pasó aquí? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo es que mi comunicador recibe tu señal? Da igual, no importa. ¿Dónde estás? Eso está del otro lado del laboratorio. Es una zona restringida, nos dijeron que nunca fuéramos ahí. No tenemos autorización. ¿Cómo fue que...? Bien. Comprendo. Sí, me reuniré contigo. Ten cuidado. O'Neal abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula. Él no haría eso. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que tenían seguridad extra para este sitio. ¡Suscríbete! 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 Todos estos tranques… ¿De qué se trata todo esto? No, 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 no. No, 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 no. No puedo pasar sin uno de esos chips. Tiene que haber uno por alguna parte. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!